¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te arreglo de qué tomaste? ¡Jugito del otro! ¡Regraven chino! ¡Gracias! 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 ¡A la mano se que saque de ahí, boludo! ¡Vená, vená! ¡Que saque y marque! ¡Marcá, Maxi! ¡Saltá, no! ¡Cuidamos! ¡Siga, olíga! ¡Lolo! 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 ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale Colorado! ¡Vamos! ¡Vale Colorado! ¡Vale Colorado! ¡Vale Colorado! ¡Vale Colorado! ¡Vale Colorado! ¡Vale Colorado! ¡Gracias! Gracias.